Muchas gracias aquí junto a Manolo Sol para analizar este gran momento del líder invicto Manchester City cumplidas ya cuatro jornadas en la Barclays Premier League. Así es, paso perfecto, cuatro jugados, cuatro ganados. Le costó un poco de trabajo hoy contra el Watford, toda la primera mitad se vino a encerrar el Watford. No encontraba los espacios, ni los caminos, ni los jugadores para sacar esto adelante y tuvo que esperar hasta la segunda mitad para que ganara el Manchester City. Un equipo que se ha reforzado y muy bien, que tiene la chequera prácticamente abierta ya se cierra el libro de pases, o Regime Sterling hizo su primer gol con la camiseta del City, ha llegado Nicolás Otamendi, tenía tres chicos de la cantera, también en la banca de suplentes y se ve un equipo sólido, Manolo, teniendo en cuenta el calendario apretado que después de la fecha FIFA va a tener el equipo del ingeniero Pellegrini. No solamente la Liga, no solamente la Capital One Cup, sino también el grupo de la muerte de la UEFA Champions. Y esto es algo que no le ha sucedido a los otros equipos, los llamados topes de la Liga, tanto el Chelsea y el Manchester United de Liverpool, que ha tenido varios tropezones. El Manchester City está jugando muy bien, los jugadores claves están a muy buen nivel y aparte lo que dices, una competencia interna muy importante en el equipo con las contrataciones y eso hace que todos los demás suban a nivel. Y una regularidad de sus jugadores y una regularidad también en las alineaciones. Hoy, por ejemplo, de las cuatro fechas, repitió por tercera vez el equipo titular, teniendo en cuenta que regularmente etiquetamos en el fútbol una frase tan antigua como el balompié, equipo que gana, y en este caso gana, gusta y es líder, no se toca y no lo ha tocado. Pero yo cambio ahí un poco esa frase, equipo que ya encontraste, porque ya encontró un muy buen funcionamiento Pellegrini, los que vayan a venir, que son las nuevas incorporaciones, tienen que venir a aportar, va a tener que meterlos poco a poco, porque como lo dices, son varios partidos, muchos partidos, se van a empezar a cansar los jugadores y va a tener que rotar su alineación. Veremos qué ocurre cuando se enfrente a los potenciales rivales directos por el título. Ya lo hizo temprano en la segunda fecha y le ganó 3-0 al Chelsea. Habrá que esperar el duelo del derbi contra el United, contra el Arsenal, contra un alicaído Liverpool, a ver de qué está hecho este equipo en el ingeniero Pellegrini. Pero creo que todavía tiene para subir un poco más. Al Kun Agüero no lo veo todavía al nivel, regresó de la Copa América, hay que irle agarrando poco a poco apenas la cuarta jornada, pero creo que el Kun Agüero todavía se puede destapar aún más. Ganó y el líder, el Manchester City en la Barclays Premier League. De regreso con ustedes. Gracias.